Ramiro García será el arquero de Boca Juniors línea 4 conformada por Eros Mancuso, Baltasar, Bernardi, Nicolás Valentini y Agustín Sández. En la mitad de la cancha aparece Ezequiel Fernández, Gabriel Vega y Pedro Velhurtas y arriba jugarán Ezequiel Ceballos, Luis Vázquez e Israel Escalante. 4-3-3. A Nicolás Valentini como le indicaba a su compañero de saga, Baltasar Bernardi, que saque al equipo. Boca busca por lo general una ofensiva para Newells, estamos hablando de Perestica y de Rossi. Las pelotas para Newells al centro que venía a Aria, no podía Rossi, la estaba sacando como podía y con lo justo el jugador Bernardi. Otra vez en la zona media para que Boca haga control de juego con Velhurtas, de Velhurtas hacia atrás para Bernardi. La pelota la tiene el arquero Ramiro García, se rearma Boca, inteligente lo de Newells. No había llegado, Boca le había metido intensidad, le había metido presión, pero en tres toques, cara a cara lo tuvo Velhurtas y con García, la llegada creo más importante de lo que va del partido. De hecho habíamos dicho, Víctor, que Newells había perdido por unos minutos esa intensidad que había logrado en el principio del partido. Boca se había odiomeado un poco más de la pelota, había logrado algún tipo de superioridad en cuanto a las estadísticas de posición, ¿no? Pero, pero... Fernández, arma juego Fernández por la derecha, la descarga para Baltasar Bernardi, otra vez para Mancuso. No sale Newells a presionar. Lo deja pensar a Boca, ahora fue lejos Macari a intentar meter presión, no acompañó Balzi, por eso se quejaba Macari. La tiene Baltasar, Bernardi descarga hacia atrás. Le falta salida ahí a Boca, porque a ver, me parece que también Newells ejerce una buena presión. Esta primera semifinal, entre Boca y Newells, recordando que a partir de las 15 horas en el River Camp, jugarán River Plate y Sarmiento de Junín. Otro lindo partido. La pelota la maneja Eros Mancuso, descarga hacia atrás. Para Baltasar Bernardi, de Bernardi para Valentini. La tiene el gringo. El zurdo mete buena bolsa. Nivel, pero créanme, ustedes lo están viendo. Es un partido interesantísimo, es fantástico. Por lo que propone, porque históricamente ha propuesto estos partidos Newells. Los pibes de Newells siempre han jugado de esta manera. Y un Boca que también juega, hace que sea un lindo partido. Hay un buen partido en Baltasar Bernardi, el número 2 de Boca, recién veíamos cómo llegaba justo al cierre. Firme en el fondo el hombre de Sebastián Mataglia. La pelota la maneja Newells, con Portillo la ponía en cortada, muy buena para Luciano. Gana la cuerda al zurdo número 3, mete el centro, punto del penal. La sacaba Gabriel Viga de cabeza. La tira Agustín, va a meter el centro, no, refiere la descarga hacia atrás para Gabriel Viga. Se arma todo Newells, no pudo aprovechar la contraboca. Sí, pero fíjate cómo recién ponía la bicicleta, digamos que el gol, por supuesto, realiza una inyección anímica en la sangre de Ezequiel Ceballos. Re costado en la jugada anterior por el sector izquierdo, lo ha hecho mucho esto en inferior. Portillo, abre el juego para Luciano. Buena pelota, tocando corto para Rossi, la tiene el 9. Escos del área, busca su perfil. Descargaba hacia atrás, la pelota para abajo. ¿Se arroba el EPF? Sí, señor, ya tenemos todo con el hashtag. Contanos, vecinos, qué equipo va a ganar esta serie. Y desde dónde lo está viendo también, por supuesto, la gente. También, también, porque por y para ustedes, nosotros estamos llevándote esta gran definición. Este torneo apasionante de la división reserva. La perdía boca en la salida, la recupera Balsi. Lo hombre más importante que ha tenido Newell en este primer tiempo de cargo por izquierda para Rossi, venía al centro. Llegó justo para cortar Baltasar Bernardi. Tira la pelota al córner, habrá tiro de esquina. Y es para Newell, por la derecha. Lo vas a vivir a través de las redes oficiales de la Liga Profesional de Fútbol. El desenlace en el River Camp entre River Play y Sarmiento de Junín. Otro gran partido que tendremos a partir de las 3 de la tarde. Se viene boca ahora por el sector izquierdo. La mató con el botín en el sur de Israel Escalante. Por aquel sector, el jugador Vázquez. Estaba Ceballos también presionando. La pelota derivaba para Rossi y lo tomaban arriba. Sí, señor, correcto el árbitro. El que estaba cerrado por aquel lado era Baltasar Bernardi. Él se levanta su mano derecha, jugada preparada seguramente. El centro que viene, punto del penal, con los puños Ramiro García. La vuelven a meter al medio. Luis Vázquez en boca para interpretar los espacios. Fíjate que aparece centralizado. Lo vemos recién por el sector derecho. Incluso tirándose atrás por momentos. Siempre buscando estar en contacto con la pelota. Por lo menos asociarse y brindarle un desmarque al equipo. Y se viene boca, buena pelota. Las salidas del fondo de Newell. Siempre con la pelota dominada, el conjunto Rosarino. No la rifa nunca del fondo. Estaba saliendo boca con Bernardi. El cabezazo se pierde afuera. Parado el técnico Federico Hernández dando indicaciones en el banco de Newell. La pelota le queda a Martín Luciano. Despunte para arriba. La está sacando desde el fondo Bernardi. Atención con esta porque está Valsi en el área. Busca su pierna más hábil. Cae Valsi. Cae Valsi con esta. Quedó enroscado con Valentini. La ofensiva del número 10 de Newells. Aquí vemos. Controla bien, orientado. No llega Bernardi al cierre. Valentini que va al piso. No me parece que haya penal. Sí me parece que se pueden haber llevado un golpe. Sobre todo Nicolás Valentini allí cuando intercepta con el jugador de Newells. De gran primer tiempo Ezequiel. Autor del lujo, gol del partido. Barría. El hombre de Boca. Baltasar Berrardi tira la pelota afuera. Abra lateral a la altura del área grande. Y es para Newells. El partido que no da respiros. Realmente una semifinal muy intensa. La que estamos viendo está muy entretenida. Me imagino muy entretenida. A la gente, por supuesto, siguiendo la... Falló el herquero. Y a los cuatro minutos se encuentra con el empate Newells. Entre Jaime y el defensor de Boca. El empate para la repra. Newells, uno, Boca. No había pesado en lo que va del segundo tiempo Israel Escalante. De Newell que salió a proponer. Newell que salió a presionar alto. Y que se encontró con ese empate. Que por ahora le sienta bien al partido. Uno a uno está la historia. Las diez del fondo de... En el área Benítez. Va a venir el centro de Rossi. Por el segundo paro lo veo a Jeremías. Préstica la maneja Rossi. Inteligente lo del nueve. La cuidó, van a meter el centro. Rebota otra vez la pelota Bernardi. Ahí lateral en el ataque. Y es para Newells. Venía el centro de Rossi. Por el segundo paro lo veo a Jeremías. Préstica la maneja Rossi. Inteligente lo del nueve. La cuidó, van a meter el centro. Rebota otra vez la pelota Bernardi. Ahí lateral en el ataque. Y es para Newells. Presiona, va con fe a todas las pelotas. El conjunto de Rosarino. Eso te iba a marcar justamente. No sé si se habrá escuchado por el sonido ambiente. Pero hubo varios gritos de compañeros para la zona ofensiva. Newells cuando no recuperó rápido la pelota. Porque apuesta a eso. Mirá ahora el que la recupera es Vázquez. Ganó esa pelota Vázquez. Vázquez, Vázquez, Vázquez. Gol, gol, gol. Gol. Boca se ha salvado Newells. Y mirá que contra tenemos. Son cuatro de Newells contra dos de Boca. La maneja Valsi. Abre el juego por izquierda. La pared otra vez con Valsi. Puerta de área en zona de fuego. Bar desde el piso. Recupera a Bernardi. El partido se ha armado. Lo tuvo. Básicamente todos los detalles. Tremendamente. Una transmisión fantástica. La pelota la tiene Newells. Van a meter el centro. Claro, pelota que recorre todo el ancho del área. No pasa nada allá a las tazas. Le quedó entre las piernas a Ceballos. Por eso ya la rechaza a Luciano. En lo alto no podía Fernández. Tampoco es Andés. El rebote le queda a Bernardi. No quiere inconvenientes. La revienta afuera. Rosaba la pelota en Nazareno Funes. Ahí lateral. En la salida nada más. Por el sector izquierdo. Que es para el conjunto de Boca. Primera semifinal de este torneo de reserva. Con dificultad. Pero se rehace. Recuperando la pelota Eros Mancuso. El Mancuso para Bernardi. Va para Valentino. Lo briga Mancuso que lo camiseteó. Pero no puede con él. La tiene Misael. La tiene Jaime. Lo mejor de Newells en el segundo tiempo. La descarga para Messi. Atento, seguro. La pelota va para él. Freitas la tira larga. Espera Fures. Bochazo largo para que corra Nicolás Aires. No podía el 22. La deja correr Bernardi. Abra saque de mano. Y es para Boca. 47-30. Gana Boca. 2 a 1. Ceballos y Boca. Señoras y señores. Ganó Boca. Final del partido. Tremendo espectáculo hemos tenido. En el centro de entrenamiento del club atlético Boca Juniors. En esa isa. Ha ganado Boca. Ceballos y Vázquez. Los goles para Boca. Para meterlo en la final. Boca en la final. Ahora a esperar por River. o Sarmiento de Junín. Hemos tenido un final del partido que realmente fue emocionado. Me parece que se vio un partido con mayor contenido. En cuanto a lo futbolístico. En cuanto a propuestas en la primera parte. Ya en el segundo tiempo. Decantando el goleador del torneo. Que Boca sea quien finalmente juega la final de este torneo. Esperando como dijiste Víctor. Como si fuera poco. Como si fuera poco para estos chicos. Subtitulado por Jnkoil